Hola, ¿cómo están? Soy Javiola Fuentes, chef de Noh, y el día de hoy vamos a preparar unas prácticas brochetas de pollo con verduras con el delicioso Noh Caldo de Pollo. Los ingredientes son aceite de oliva, jugo de limón, pimienta negra molida, perejil picado, cebolla, champiñones, calabacitas, pollo en jugos y nuestro honor caldo de pollo. Comencemos agregando el pollo en un tazón. Posteriormente vamos a agregar las verduras. Vamos a hacer una mezcla de todos los ingredientes para sazonar. Ahora vamos a agregar el aceite. Lo rociamos uniformemente. El jugo de limón. Si no tenemos jugo de limón podríamos utilizar un poco de vinagre. Es solamente para agregar la parte ácida. limón. Y para terminar vamos a utilizar nuestro norcaldo de pollo. Lo espolvoreamos. Y ahora sí mezclamos perfectamente bien. Ahora vamos a armar las brochetas. Vamos a ir colocando cada uno de los ingredientes en la brocheta. y tengan cuidado de ir intercalando los colores para darle un poco de vista a la brocheta y que el sabor también se combine al momento de cocinarlas. Estamos casi listos para terminar nuestra receta. Y vamos a poner las brochetas. Apar en un comal previamente caliente. Vamos a dejar que se cocinen poco a poco. De cada lado las vamos a ir volteando. Y van a ir tomando un color delicioso. Huelen ir girando poco a poco. Y dejamos cocinar unos minutos más. Ya se terminaron de cocinar y ahora vamos a montar nuestro plato. Podemos colocar tres piezas. Ya no es necesario tener alguna otra formación porque nuestras brochetas ya tienen verduras. Espero les gustar. ¡Gracias!